y seguimos aquí en selfieando en nuestro aniversario y seguimos con mi queridísimo mateo y con mi queridísimo y mar mi gato viejo oiga usted se ha venido pero con todo así que el gato viejo no puede faltar pero no es que el viejo del programa como usted no te vas a librar porque por aquí ya pasó un grupo leyéndose las cartitas con mateo y ahorita vamos a hacerlo contigo y bueno lo que vamos a hacer es de una le voy a lanzar una mano a la presa y mano a la presa y mano a la presa y con papa y maní con todo va completo Gilmar te aparece la rueda de la fortuna voy a enseñarle esta carta a las personas porque la rueda de la fortuna es una carta muy bonita que te está apareciendo es una carta que indica que en este año vas a estar superando dominando y controlando muchos de tus demonios y esto va a tener un resultado muy positivo relacionado a la fortuna así que si pensamos que esto es un año para que tú trabajes créeme que las puertas se van a empezar a abrir de una manera muy completa regresamos regresamos ahora la siguiente carta que nos aparece es el tres de oros te cuento que es una buena carta es una buena carta primero para las segundas oportunidades en cuestión de amor es una carta que fortalece los lazos de la pareja así que este año en tu vida va a estar así es va a estar muy próspero el tema de las emociones muy próspero el tema del amor bonitas relaciones para ti y si y eso justamente nos señala que aparece los enamorados a la amiga amigo esta es Fiorella y esta eres tú puede ser tapemos la Fiorella que sale muy mal puede estar muy en duda está muy en duda ahí hola chicos soy Leandro Sacco y muy pronto estaré con ustedes por radio la pena online gracias a ti la primera vez la primera vez y nos vemos un día que está muy bien y nos vemos los rey los rey los rey los rey los rey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Juanse y hoy les traigo lo más destacado de YouTube. Veanlo. Y bueno, ahora te toca a ti decirme cuál te gustó más. Déjame tu comentario en mi Instagram o en el Instagram del programa. Recuerda que este mes de abril vamos a estar juntos en Radio La Plena Online. Soy Juanse y nos vemos la próxima. Sí, los enamorados indica eso. El acercamiento entre dos personas que en su desnudez, hablamos del alma, se observan, se comunican y se unen. Una muy bonita carta para el amor. Van dos cartas del amor. Ahora, otra cartita que te aparece en el pasado cercano y en el pasado lejano. ¿Quieres hablar del pasado o mejor le damos vuelta a la página? Ah, sí. ¿Quieres hablar? No le temo el pasado. No le temo el pasado. Bueno, el dos de copas es una carta que habla de muchísimas oportunidades que se fueron abriendo. Sin embargo, ciertas distracciones hicieron que algunas oportunidades se fueran. Esto tuvo que ver mucho con el enfoque emocional. Sin embargo, vemos cómo ha habido una transformación y una madurez que te está conduciendo a un mejor camino. Y es que siempre, para quienes están en casa, es necesario para llegar a encontrar un equilibrio o algo positivo, es necesario también vivir momentos negativos. Y es justamente lo que yo reflejo en estas cartas. Para poder crecer, sí. Así es. ¡Salió el sol! Sí. Una carta de vitalidad. Ah, la luna. Sí, sí, sí. Ah, la luna. La luna es una carta de vitalidad, una carta de cambios y de ciclos que vas a ir completando. Una carta muy buena para temas de fidelidad. Y una carta también de más... El muchacho es fiel. Por favor. Mira, amigo, saque pecho aquí. Fío, tranquila, que aquí el hombre es fiel. Al estar invertida... Mi amigo me conoce. Al estar invertida, esta carta te representa hoy como un hombre mucho más estable. Como un hombre muchísimo más maduro, como un hombre más centrado e inteligentemente emocional. Ya pasé los 30, pues. Ya. Estimé el divertín. Bienvenido, amigo. A la larga. Y están por los 40. A ver, ¿qué te pasa? Estoy en los 30 todavía. Estoy en el tercer escalón, compañero. Bueno, los 30 son bellos. Yo también estoy... ¡Ay, bienvenido! Aquí estamos, aquí estamos. En el mejor club. Bueno, referente a familia y salud. Un año de buena salud. En contexto de pandemia, créeme que vas a estar muy saludable. Referente al amor. Viajes. Viajes en el amor, vea, pues. Más viajes, más viajes, compañero. Sin embargo, le cuento que parece que estos viajes no están relacionados tanto al ocio, al disfrute, sino al trabajo. Por eso aparece en la carta de los oros. Y resultado final. ¿Cómo va a ser, en conclusión, este año para ti, Sota de Bastos? Ojo, referente al trabajo, caminos abiertos. Van a haber oportunidades, vas a estar activo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que la Sota habla de chismes. La Sota habla de estar enfrentado a muchísimos malos entendidos y el estar expuesto a la lengua de personas con malas intenciones. Creo que ya en eso tienes carrera, posgrado y Ph.D. Un masterado, un masterado. Ya llevas doctorado. Pero bueno, quiere decir que esos altercados van a seguir presentándose, pero a la larga tú lo vas a controlar. Por eso hice un resalte especial en la inteligencia emocional. Yo quiero preguntar algo. Pregúntete. Me voy por encima de Gimar ahorita. Pregúntete. Bueno, aquí la producción me dijo que pregunte a Mateo si van a sonar campanas este año, porque Gimar tiene una relación, una de las más queridas aquí en Ecuador, déjeme decirle, con Fiorella Bruno. Entonces queremos saber si va a tener... Espérate, cuidado, cuidado, esa carta puede ser favorable como decepcionar a un público. No, 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 vamos a ver, entonces queremos saber si saldrá o está pronto, si el amigo lo está pensando o qué. Amigos de la farándula, pongan atención porque siempre preguntan eso, ahí está la respuesta. Sí, 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 ponganle atención, ponganle atención porque ahorita lo vamos a saber. Bueno, querido público, de por sí, antes de lanzar esta carta, la cual da tanto recelo, debes saber que en la influencia ya aparece el tres de oros. El tres de oros indica que sí, estás conduciendo en un camino que te lleva al matrimonio. O sea, tarde o temprano eso se va a dar. Ahora, la pregunta es, ¿va a ser este año? Eso. Yo creo que este año no es el matrimonio, sí el próximo. El próximo año. One moment. Hay que también dar algo un poco más cercano. A mediados del próximo año aparece una carta de matrimonio. Uy, alístate Fiorella porque ya el hombre va a estar pensando. Es más, yo creo que estos viajecitos de trabajo van a ser para comprarle al niño. Amigos, ¿tú sabes? Soy mujer, soy mujer. Así es. Bueno, te felicito. Te felicito porque te salen buenas tardes. Estamos con buenas cartas. Estamos bien, estamos bien. No, sí me pone un tema un poco nervioso y aquí el productor lo sabe, creo que Mateo antes también ya lo ha hecho. Pero es como que igual o te estabiliza o te pega un cimbrón. No, no, pero te salen unas muy buenas cartas respecto al trabajo, amigo, estás creciendo muchísimo. Viajes que me gustan. Viajes que son ventas, 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 negocios. Business. Entonces, sí, tengo. Y también deseándote también lo mejor con Fiorella porque te vemos que estás en una relación súper estable, bonita, sana, que es lo primordial. Y vemos también a ese Gimar súper cambiado. Y aquí es mi mega fanática, mi relación, la fanática número uno. ¿Quién te dijo a ti? Ponle todo lo... ¿Quién fue? Por eso te digo la fanática número uno del día uno. Mira, cuando Gimar... Yo tengo que decir, cuando Gimar recién estaba conociendo a Fiorella, un día estábamos conversando full, full, full. Y yo le dije, amigo, dalo con todo, ámala, protégela. Y como soy madre soltera y puedo entender también ese tramo que estaba pasando en Fiorella, le dije, ámala a ella y ama a su hijo. Y sigue, y sigue y no escuches a nadie. Tú solo confías en tus instintos y sigue. Y yo hasta te doy. Es verdad, fue la primera, fue la primera. Fue la primera. Y la postre de la relación. Porque obviamente que igual el tema de la gente es mala, es dañina. Hola chicos, soy Leandro Sacco y muy pronto estaré con ustedes por Radio La Plena Online. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Juanse y espérenme en el mes de abril por Cream Music en Radio La Plena Online. No se siente diferente en el mundo. Yo le caigo aunque sea lejos, me desespero. Se te pega como coca, la gente baila loca. Como dos locos, vamos de a poco. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso. Por un par de tragos terminar así. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Juanse y hoy les traigo lo más destacado de YouTube. Veanlo. ¡Gracias! 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 Y bueno, ahora te toca a ti decirme cuál te gustó más. Déjame tu comentario en mi Instagram o en el Instagram del programa. Recuerda que este mes de abril vamos a estar juntos en Radio La Plena Online. Soy Juanse y nos vemos la próxima. Siempre vienen los comentarios negativos. Entonces es algo que pesaba al inicio. Es como que será que voy por el buen camino. No, será aquí, será no. Y ella me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no, pasa esto. Le contaba y me decía, tú amas, la vives, disfruta. Anda por el buen camino, lo que diga tu corazón. Y siempre lo digo, siempre lo digo, me escribe, siempre que me comenta. Es más, yo ya estoy invitada a la boda. Se está ganando el tema de la madrina. ¡Ay, qué lindo! Agarré el regalo. A viajar, un viaje, otro viaje. Aparte que te cuento una cosa, una cosa es lo que nos dice el tarot, que es una guía, que es bueno. Pero otra cosa es la energía. Y sí te puedo decir que siento una energía tuya muy bonita, muy equilibrada, que es muy presente en esos momentos cuando estamos bien en el amor. Entonces, esa energía se siente. Yo sé que tus amigos ven que lo proyectas. Y bueno, para allá vas. Muchas felicidades. Gracias, Mateo, la verdad. Yimar, ¿no te esperabas esto aquí el día de que has venido? No, me pensé que esto no estaba en la pauta. Bueno, Yimar. No, pero siempre es bueno compartir aquí con Mateo, que es amigo de la casa. Sí, Mateo ya. Me siento como presentador todavía, pero bueno. No, no, no. Yo sé que Mateo siempre ha sido amigo de la casa. Se vienen nuevas cosas dentro del programa y creo que te vamos a incluir también. Vamos a ver si como por ahí, por la producción me está ahí. Está funcionando la carta. La producción me dice, me dice, me dice por ahí que algo va a pasar. Porque ya se aclararon ciertas cosas, que al final de cuentas solo son chismes. Y siempre van a haber, te salieron que siempre van a haber. Sí, porque están resultados finales. A pesar de todo, ahí está. Pero lo primordial, amigo, siempre se calla con los hechos. Así es, siempre. Y uno sigue adelante. Bueno, gracias, Yimar, por tenerte el día de hoy aquí. Y estar también con Mateo, que siempre nos saca unas cartas maravillosas. Y también a veces unas cartas medias que nos hacen chillar. Pero ahí vamos, Mateo, siempre aquí sacándonos esa energía muy buena para seguir adelante. Y, Yimar, te deseamos todo lo mejor. Éxitos para adelante, trabajo, esta es tu casa. Y mucha, mucha felicidad con Fiorella, con Viti, con tu familia. Porque eres muy familiar, eres muy entregado a tus padres, a tu familia. Y eso deja mucho que hablar de ti, cosas buenas. Gracias, tú sabes que te quiero mucho. Gracias por tus lindas palabras. Gracias. Bueno, seguimos con Cerfeando Weekend. ¡Ve! Ahí la corta.